Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Un programa de colaboración política, administrativa que es de interés general. Tenemos un nuevo Congreso de la República en el pasado 20 de julio, cuando se posesionó el Congreso de la República para el periodo 2022-2026. Un Congreso de la República sui generis en el sentido de que hay una gran renovación y que hace parte de un gobierno, pues también puede decirse así tranquilamente, sin temor a equivocarse, sui generis, porque en toda la historia republicana de más de 200 años de Colombia, es el primer gobierno de izquierda. ¿Cómo se comporta? Pero la verdad no hemos visto como los grandes cambios reales. Al contrario, muy parecido al principio de este gobierno de Gustavo Petro Urrego, el principio, vuelvo a decir, vamos a ver cómo se comporta en adelante, al principio del gobierno de Iván Duque Márquez, con sus ministros de Hacienda, aquel con Alberto Carrasquilla y su reforma tributaria, este con José Antonio Ocampo y su reforma tributaria. Las reformas tributarias ponen de pelos de punta al país, ponen de pelos de punta a los ciudadanos, a las clases medias, siempre, por ejemplo, este gobierno de Gustavo Petro Urrego, amenaza mucho meterle la mano al bolsillo a las clases medias que han sido graduadas como de ricas, de los nuevos ricos del país, pero también a las empresas, las empresas en vista también muy preocupadas. Y empresas no solamente privadas, sino empresas públicas como EPM, por ejemplo, empresas públicas de Medellín, porque la reforma tributaria también puede que toque a EPM con aquello de las ganancias ocasionales, lo que suena absolutamente extraño, porque es que EPM no es una empresa privada. Y si hay unas ganancias ocasionales, esto es lo que hemos entendido, de lo que les voy a hablar ya mismo, o de lo que les voy a profundizar ya mismo, porque ya empecé a hablar. Esos no son utilidades para el bolsillo de un privado, sino que entre más utilidades pueda tener más rentabilidad, pueda tener una empresa pública como EPM, entonces más rentabilidad social puede haber, porque es que si no hay dinero, que es precisamente para que vean ustedes la misma esencia de la reforma tributaria, que es a llegar más dinero al gobierno de Gustavo Petro, para que el gobierno de Gustavo Petro pueda también aportar a las familias más desfavorecidas. Bueno, lo mismo pasa en el caso de EPM. Debe haber rentabilidad económica para que pueda tranquilamente ponerse esas utilidades, entre comillas, al favor o en favor de la rentabilidad social, que es el bienestar de la gente más desprotegida de la ciudad de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Bueno, este entonces es uno de los temas que trató la bancada antioqueña de Medellín. Aquí vamos viendo unas imagencitas de la reunión que tuvieron esta mañana los senadores y los representantes a la Cámara del Departamento de Antioquia con el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, y también con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien es el presidente de la Junta Directiva de EPM. Estuvieron conversando sobre diferentes temas, entre otros este que fue para mí el que más me llamó la atención, el de qué va o cómo va a ser el impacto de la reforma tributaria en EPM a propósito de esas posibles ganancias ocasionales que pueda obtener y que entonces tendrían que ser grabadas cuando lo que se necesita es, vuelvo a decirlo tal vez por tercera vez en esta introducción, lo que se necesita es que la empresa tenga la rentabilidad suficiente para poder cumplir con la rentabilidad social. Ahí estuvieron pues varios de los congresistas de los diferentes partidos, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Alianza Verde, de la Circunscripción Especial para la Paz, que más del Partido Pacto Histórico, en fin, una reunión bastante fructífera. Vamos a empezar escuchando a Carlos Andrés Trujillo. Él es senador por el Partido Conservador colombiano y es el presidente precisamente del Partido Conservador. Otro de los temas que se trató, obviamente, ahí vemos al alcalde Daniel Quintero saludando a los representantes y senadores que estuvieron presentes en este desayuno con EPM. Un desayuno además muy agradecido por todos. Enseguida lo vamos a ver. Muy agradecido por todos porque la verdad es que más de oídas sobre una empresa tan importante como EPM se necesita información concreta, objetiva, oportuna, pero sobre todo directa. Nada de oídas, sobre todo en una ciudad tan polarizada como la nuestra, donde hay tantos dimes y diretes con intenciones de hacerse un daño de un lado para otro. Entonces, más vale asistir a una reunión de estas en la que la información es directa. Bueno, el otro tema, como decía yo, es el de Iruituango. Así que vamos a escuchar ya mismo a Carlos Andrés Trujillo, presidente del Partido Conservador colombiano, hablando de otro tema, las inversiones de EPM en otras zonas por fuera de Antioquia, en este caso en Afinia, y las quejas que hay a propósito de las alzas desmesuradas de servicios públicos. Carlos Andrés Trujillo. Ahí vamos a actuar, el del Partido Conservador, con unas propuestas que posibiliten contener el aumento de la alza desmesurada de los servicios públicos en esta región del país y en Colombia entero, pero hay una gran preocupación en el Caribe colombiano por lo que está pasando con el aumento tarifario. Vamos a hacer varias propuestas, una de ellas en el marco de la reforma tributaria presentada por el gobierno, que posibilite que esos nuevos ingresos, algunos de ellos vayan al fondo de estabilización de tarifas y de esa manera también proteger nuestras empresas públicas de Medellín en esas importantes inversiones que está haciendo en el Caribe colombiano a través de la empresa Afinia. Y veamos y escuchemos aquí en Sinergia Informativa a otro congresista nuevo, yo no lo conocía, es un congresista nuevo representante de la Cámara, también por el Partido Conservador, Daniel Restrepo Cardona, quien se refiere así muy sucintamente, estoy sacando algunos segmentos muy concretos, muy sucintos de algunos de los que asistieron a este desayuno con EPM este lunes que está transcurriendo el día de hoy. Daniel Restrepo Cardona y lo que le suscita a él el tema de Hidroituango. Nos parece muy importante, un proceso que no solamente estamos esperando los antioqueños, porque es nuestra empresa y así la sentimos, sino también a nivel nacional. Por eso la visita es muy importante. Entonces hoy nos vamos con ese mensaje de tranquilidad que lleva alrededor del 89% de ejecución y que esperamos muy pronto, que tengo entendido que es el 15 de octubre, empiece el funcionamiento. Pero muy contentos. Muy contentos, no solamente los congresistas antioqueños, sino el país entero, con la posibilidad de que, de las ocho turbinas, dos entren en funcionamiento, dios mediante a partir del próximo mes de octubre, en todo caso antes del 30 de noviembre. Entonces se supone que el 15 de octubre entra una primera turbina en funcionamiento y que el 20 de octubre entra la segunda de ocho turbinas del proyecto hidroeléctrico Hidroituango ya en funcionamiento, a hacer su aporte, la cuota inicial a la entrega del 17% de la energía que Hidroituango entregará al país. Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida volvemos con los congresistas antioqueños y lo que la reunión con el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, y con el presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero Calle, les suscitó esta reunión que dicen ellos fundamental. Ya regresamos. Seguimos presentándoles a ustedes los comentarios que la reunión realizada esta mañana con los representantes a la Cámara y los senadores de la bancada antioqueña en el Congreso de la República, obvio, con el EPM, pues suscitó precisamente toda la información que les entregó de primera mano, objetivamente, de manera directa sobre todo, de manera oportuna para que ellos vayan haciendo claridad. Como dicen algunos de ellos, no desde el punto de vista político. Aquí no puede haber ninguna intención política porque se está hablando de EPM, que es un patrimonio de todos, no solamente los medellineses y los antioqueños, sino de los colombianos. Luis Carlos Ochoa, representante de la Cámara por el Partido Liberal, dice precisamente, o habla precisamente, de la importancia de ser buenos co-equiperos. Esperamos que estos espacios se repitan no una vez, sino muchas veces, porque queremos ser co-equiperos de esta gran institución, de esta gran empresa, por supuesto, que sientan que en el Congreso de la República, más que unos congresistas, tienen unos amigos aliados, que es la bancada antioqueña al servicio de Antioquia, para Antioquia, por supuesto, de Colombia, pero que seamos los voceros para seguir esa ruta que nos trazan desde la Empresa Pública de Medellín. Sí es. Uno de los temas, pues, como se los mencioné ahorita, bien importantes, es el de Hidroituango, proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que va a producir el 17% de la energía del país. Un proyecto que ha tenido toda clase de situaciones problemáticas. Se ha utilizado incluso desde el punto de vista de lo que he venido diciendo yo aquí permanentemente, desde el punto de vista político y hasta politiquero, porque se desinforma mucho alrededor de ello, solamente por sacar réditos políticos. Eso es lamentable. Entonces, sobre el tema de Hidroituango, también habló otro representante de la Cámara nuevo. Muchos de estos son nuevos, pero yo le dije al principio que había una gran renovación del Congreso. Este es Juan Camilo Londoño, representante de la Cámara por el partido Alianza Verde y su expectativa frente a la puesta en marcha de Hidroituango. Bueno, nos motiva mucho que EPM se encuentre en diferentes países de Latinoamérica y es ahí donde tenemos que darle mucha fuerza para que ese liderazgo siga en todas las regiones. Es importante aclarar que hubo un compromiso con el gerente que vamos a visitar Hidroituango, porque no es lo mismo hablar sin conocer, vamos a tener la oportunidad de estar en la región, conocer más a fondo lo que es este gran proyecto, porque es el proyecto más importante del país. Entonces, estamos motivados porque toda la bancada tiuqueña va a ir a visitar y poder tener un conocimiento de lo que sucede y también cuestionar qué podemos trabajar de la mano desde el Congreso de la República. Ir, conocer de primera mano, que les expliquen los expertos, que miren, que pregunten y claro, desde el Congreso de la República a ver qué se les puede ayudar, cómo se les puede ayudar, cómo se les puede ayudar al país, finalmente, sacando adelante el proyecto. Y yo les digo que, como ya dijimos, va para adelante con la puesta al marcha de sus dos primeras turbinas, Dios mediante, el próximo mes de octubre. Entonces, él era Juan Camilo Londoño, vayan familiarizándose con ellos, él es representante de la Cámara por la Alianza Verde, es nuevo en el Congreso. Otra persona nueva que hace precisamente parte de los cambios políticos que se han venido dando a propósito del devenir generado por el acuerdo de paz con las FARC, se trata de James Mosquera Torres, él es representante de la Cámara por la circunscripción especial de paz de Antioquia y Chocó. Él, precisamente, habla de la satisfacción que siente como EPM está entregando todo lo que sabe hacer respecto de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, gas, para estas personas de Quibdó y ojalá dice él, para todas las personas que habitan en el Chocó que han sido lamentablemente tan desprotegidas con buenos servicios públicos. Aquí está entonces, le repito el nombre para que se vayan también familiarizando con él, James Hermenegildo Mosquera Torres, representante de la Cámara por circunscripción especial de paz. Aquí está. Estamos muy agradecidos porque la presencia de EPM ha visibilizado que los servicios públicos, específicamente, lo que tiene que ver con agua, alcantarillado y aseo, se preste de una manera excelente en la capital de los chocuanos en Quibdó y tenemos la esperanza de que pueda extenderse a otros municipios de mi querido departamento de Chocó. James Hermenegildo ya aquí los han visto permanentemente, a los observadores de vida que tienen mucho que ver con la defensa, con el respeto, la defensa, la protección, la conservación y la promoción del ambiente sano que tiene que ver con la salud y con la vida, que tiene que ver con la protección de este nuestro hogar que es el planeta Tierra. Bueno, Andrés Felipe Jiménez, conózcala también, nuevo representante de la Cámara por el Partido Conservador. Yo creo que aquí lo principal es independientemente del partido que cada uno representemos, que nosotros como congresistas tengamos muy en claro que las decisiones se deben tomar en pro de la empresa y en pro de la comunidad, sobre todo, de todos los antioqueños. Primero la comunidad, no importa de qué partido sean, primero la comunidad yo estoy haciendo mucho énfasis precisamente en este esfuerzo que estoy haciendo y por presentar a algunos de estos miembros de la bancada antioqueña del Congreso de la República para que vamos entendiendo y vamos exigiendo en ese sentido que es que nosotros elegimos a estos políticos cuando vamos a las urnas si votamos por una casilla que dice para el caso de Andrés Felipe Jiménez Partido Conservador y su número en el tarjetón o Partido Liberal y el número en el tarjetón del candidato por el cual hayamos votado o Alianza Verde o cualquiera de los partidos y movimientos políticos claro, la democracia nos permite a cada uno de nosotros hacer allá en la intimidad de las urnas de hacer esa actividad de escoger a quien yo quiero pero cuando llegaran ya llegan unos de unos y otros de otros partidos y movimientos son un conglomerado de políticos trabajando por el bien de todos así que claro como se da en el partido como ocurre en todas las democracias pues hay pugnacidades y hay rivalidades y hay dimes y diretes tires y encoges desde el punto de vista político pero esa es la democracia sin embargo cuando se trata de un tema como EPM y sus productos que tienen que ver con servicios públicos que tienen que ver con el Dituango vale la pena sobre todo tener en cuenta hacia donde jalan todos por ejemplo en estos momentos vuelvo al tema de la reforma tributaria el otro nuevo representante de la Cámara Alejandro Toro este por el partido o la coalición pacto histórico habla de el gerente Jorge Andrés Carrillo Cardoso nos habló de la reforma tributaria nos habló de grabar las ganancias ocasionales si EPM hace unos negocios que les garantizan utilidades entonces va a ser grabado con ganancias ocasionales muy raro eso porque es que esa rentabilidad de suelo al principio esa rentabilidad de utilidades para invertir en rentabilidad social aquí está Alejandro Toro representante de la Cámara por parte histórico los compromisos es que de manera muy clara EPM y la alcaldía de Medellín nos muestren donde tenemos nosotros que apoyar para defender la empresa en el caso de Hidroituango en el caso de las reformas que vienen la reforma tributaria que hay un tema específico que nos habló el gerente en el tema de hacer una excepción para las ganancias ocasionales que golpearían a la empresa directamente sabiendo que las utilidades son reinvertidas en la misma empresa y que terminan propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos bueno son pues varios los representantes de la Cámara y los senadores que participaron de este desayuno o el buidigo invitados por el gerente general de EPM y por el presidente de la Junta Directiva de EPM Daniel Quintero Casi esperemos pues que estas reuniones se mantengan como dicen ellos que sean periódicas y que ellos los representantes y los senadores estén bien informados oportunamente informados objetivamente informados para que tomen decisiones pensando en el interés general la política para eso para cumplir con ese principio básico el del interés general por encima trascendiendo los intereses individuales particulares egoístas ojo con eso corte para mensajes y regresamos de más tarifas públicas de servicios públicos hoy el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle en su semanal consejo de gobierno que empieza muy temprano desde las cinco y media de la mañana se refirió nuevamente a la decisión que tomaron diez concejales de Medellín de no votar la autorización para que EPM enajene las participaciones o venda las acciones que tiene en UNE e Invertelco el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle dijo lástima hombre porque lo que nosotros queríamos era congelar las tarifas de servicios públicos pero como hay pugnacidad política pues todo lo que nos todo lo que a la oposición y se refiere específicamente a la oposición de centro democrático del consejo de Medellín acompañada por la alianza verde y por un independiente todo lo que suene al alcalde de Medellín Daniel Quintero dice el mismo alcalde pues ellos no aprueban no importa en consecuencia se afecte los intereses de la comunidad lo ha planteado lo ha planteado el alcalde de Medellín en su consejo de gobierno de este lunes con esa plata entre otras le vamos a poder congelar la tarifa de servicios públicos a la gente por eso ellos no quieren darnos la plata porque saben que vamos a cumplir nuestra promesa con esa plata vamos a volver permanente el programa de computadores todo niño que entre a estudiar en Medellín tenga acceso a un computador es que 3 billones de pesos es toda la plata del mundo y con esa plata vamos a poder conectar a la ciudad cosa que no ha querido hacer Millicom desde que la privatizaron desde que privatizaron a UNE ellos decidieron invertir en otras ciudades y no en Medellín ¿qué vamos a hacer con nuestra plata? invertirla en la ciudad el alcalde también se revivió en este consejo de gobierno a una reunión que tuvo con el ministro de transporte hablando sobre una excelente noticia y es la ampliación de los proyectos de metro cables para la ciudad de Medellín hechos reales van a ser reales porque ya hay compromiso del gobierno nacional a través de su ministro de transporte Daniel Quintero Cachi acabamos ayer de terminar reunión ayer antier con el ministro de transporte donde ya vamos a firmar acuerdo por los 5 metro cables 3.5 billones entre 3.5 y 4 billones de pesos es decir más plata para la ciudad con el área metropolitana acabamos de lograr un acuerdo que estamos a punto de materializarlo de 37 mil millones de pesos para los diseños metro cables que van a ver en la estrella en Itagüí dos metro cables en la nororiental nuevos María José Bernal es la directora ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Antioquia está haciendo una invitación muy especial a la celebración del día del tendero que será este 28 de agosto ¿por qué Fenalco le dedica tanto? ¿se entusiasma tanto con los tenderos? pues miren estas cifras que da María José Bernal Gaviria la directora ejecutiva de Fenalco en Colombia hay alrededor de 500 mil tiendas esto representa el sustento de alrededor de 2 millones de personas el promedio de edad de los tenderos es de 42 años y la mayoría de las tiendas son de estrato 1, 2 y 3 nosotros somos fan número uno de la labor que hacen de construir país de lo empresariales que son y todos los retos que enfrentan todos los días y por eso queremos invitarlos a que nos acompañen este próximo 28 de agosto en el Parque Norte en nuestra ciudad vamos a tener premiaciones concursos vamos a escoger a nuestro tendero líder y esos tres finalistas tendrán regalos que estamos preparando con mucho amor desde nuestra federación los esperamos tan bueno y terminemos nuestra sinergia informativa de hoy hablando como empezamos siempre de la importancia de las decisiones políticas y administrativas que son las que el área metropolitana del valle de Aburrá y la alcaldía de Medellín toman con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de en este caso algunos barrios del municipio de Envigado con la construcción de muchos kilómetros de andenes por la seguridad de todo el mundo avanzan las obras de construcción y mejoramiento de andenes en zona urbana del municipio de Envigado en el barrio Uribe Ángel Parte Plana se entregaron más de 1800 metros cuadrados de andenes construidos bajo criterios de accesibilidad y sostenibilidad que garantizan una adecuada circulación y la prevención de accidentes al peatón esto es una estrategia ganadora porque ayuda a incentivar que las personas caminen en el barrio caminen hacia el colegio caminen hacia el trabajo dejen el vehículo la moto el carro dejen de contaminar pero para poderlo lograr tenemos que generar andenes seguros para la vida la posibilidad de que los ciudadanos se puedan desplazar de manera segura es una inversión que permite promover mejores condiciones de vida para los habitantes es muy grande el beneficio para la comunidad ya que tienen más accesibilidad para en el diario transitar por ellos actualmente el proyecto adelanta la construcción y el mejoramiento de andenes también en la magnolia Alcalá y San Marcos bueno sí porque si nos están pidiendo que caminemos más para que no contaminemos tanto necesitamos que el Estado haga aportes importantes como este de los andenes o como los metrocables como anunció el alcalde de Medina en el Quintero Calle para no sacar la moto ni el carro y utilizar más el metrocable así de sencillo si el Estado ayuda nosotros que somos parte del Estado también nos comprometemos muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.